Gracias por ver el video. Son recomendaciones que simplemente implican poner en práctica los lineamientos técnicos que hemos ido elaborando a lo largo de esta epidemia. Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria, es decir, estar libres de riesgos o reducir al máximo posible con los elementos existentes los riesgos de contagio, de enfermedad en espacios públicos cerrados, en espacios públicos abiertos, en la industria turística de manera específica. Donde también tenemos un repertorio de recomendaciones técnicas concretas. Pero aquí están llevados a 10 sencillos puntos para uso de la población, para que usted los tome en cuenta, los tenga presentes. Y en los siguientes días de lo que se conoce como la semana mayor o este periodo, ya sea de reflexión, recogimiento por razones religiosas o de cualquier otra índole, o ya sea que usted acostumbre a aprovechar el asueto laboral para salir con la familia, no pierda de vista estas recomendaciones, por favor. La primera es disfruta el paseo con tu familia en un sitio cercano a tu domicilio. Si se trata de tener relajamiento, esparcimiento, que esto no signifique relajo, que esto no signifique una celebración que nos haga concurrirnos en sitios con otras personas, sobre todo de fuera de nuestro ámbito convencional. Hay que buscar que esto sea cerca de la casa, preferentemente para que haya menor propagación del virus. La siguiente, aprovechar la semana mayor para pasar el tiempo con la familia, es decir, del tiempo que cada día se tenga en uso para este periodo de recogimiento o de reflexión. Reflexión, hacerlo con quienes son cercanos, quienes habitualmente conviven con nosotros. La importancia de esto es que haya menor intercambio entre distintas familias que tienen distintas experiencias de probabilidad de contagio y que haya, por lo tanto, menor propagación del virus. La tercera, asistir a lugares con poca gente. Esto lo hemos enfatizado una y otra vez, tanto en las recomendaciones a las personas como en las recomendaciones a los establecimientos. Hay que tratar de que sean sitios poco concurridos, porque los sitios concurridos, sean públicos o sean espacios comerciales, son muy propensos a que alguien nos pueda contagiar. La tercera, si sales en grupos, si sales, hazlo en grupos máximo de cinco personas y elegir lugares al aire libre y buena ventilación. De la evidencia que se ha acumulado a lo largo de la epidemia ya se conoce que la calidad del aire que respiramos en términos de la probabilidad de que tenga partículas contagiantes depende de que sean espacios abiertos. Es menor la probabilidad de contagio en espacios abiertos donde circula el viento. Es mejor eso que estar en lugares cerrados, con las ventanas, con las puertas cerradas que impidan el paso del aire. La quinta, procura salir en horarios donde haya menos gente y regresa a dormir a casa. ¿Esto qué quiere decir? Hay momentos en donde en las plazas públicas o en los centros recreativos o culturales o en las playas hay menor afluencia. Hay que procurar distribuir a las personas, desde luego hay horarios que suelen ser preferentes, pero hay que tener conciencia del riesgo. Entonces, buscar ir en los momentos en donde hay menos personas. Si cada quien piensa en esto, es más probable que podamos distribuir el uso de esos espacios públicos y que no sean aquellos que son en los horarios pico, en los horarios preferentes. Y la idea de regresar a dormir a casa es particularmente por la experiencia del turismo local. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Una gran cantidad de personas tienen la costumbre de visitar, por ejemplo, la playa cercana, el bosque cercano, el lago cercano, el río cercano y a veces acampar en esos sitios. En particular, para las personas adultas mayores, esto puede implicar riesgos para la salud en general, pero en particular riesgo de contagio COVID. Entonces, es preferente asistir durante el día, pero regresar a casa, no quedarse ahí durante la noche para disminuir también riesgos, incluido el riesgo de contagio COVID. Con familiares o amistades, ten encuentros seguros. La idea del encuentro seguro es limitar la cantidad de personas con quienes nos reunimos para un evento, para una comida, para una cena y que las personas mantengan desde luego la sana distancia. Se puede reunir a las personas, pero estar conscientes de que reunirse no significa olvidarse de la sana distancia. También hay sana distancia en lo individual que se puede observar en la familia y motivarse unos a otros a mantener la conciencia de esto. Si participas en los eventos religiosos, hazlo desde casa. La Iglesia Católica en México ha tomado mucha conciencia de esto, nos ha ayudado mucho al país a mantener disminuida el aforo en los eventos religiosos de mayor afluencia. Y hay mecanismos, la Secretaría de Gobernación ha establecido mecanismos temporales para autorizar a la Iglesia el realizar a través de servicios de comunicación sus eventos religiosos. Entonces, mejor hacerlo desde casa y desde luego poder hacerlo en familia, quien tiene culto religioso, pero no concurrir a templos donde puede haber riesgo de contagio mayor. Protégete del calor, usa ropa ligera, lentes, protector solar e hidrátate. Esta es una recomendación no directamente relacionada con COVID, es una recomendación general de promoción de la salud durante la etapa de calor y durante tiempos vacacionales. La hidratación es sumamente importante, esto quiere decir consumir ocho o más vasos de agua al día, lo que equivale a dos litros o más de agua simple, agua simple. Esa es la más adecuada y sobre todo en personas adultas mayores es muy importante hidratarse y no estar bajo el sol directo o en espacios muy calurosos, porque se pueden deshidratar y descompensar muy fácilmente. Nueve, sigue las medidas básicas de protección, recordarlas en todo momento, aunque uno esté en un sitio de esparcimiento o en un espacio de relajamiento. Hay que mantener las medidas básicas, la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas cubriendo nariz y boca y también lavarse frecuentemente las manos, preferentemente con agua y jabón. Si no está cercano, puede ser con el alcohol gel desinfectante. Y lo último, si te es posible, quédate en casa para evitar la convivencia y los contagios provenientes de otras personas o hacia otras personas. Esto es todo. Gracias. Gracias. Gracias.